El siguiente video es una captura de cámaras de seguridad, pero cuenta con una historia de fondo bastante interesante, que tal vez, le dé sentido a esta captura. Se trata del carretón de la muerte, una leyenda bastante popular en Centroamérica y México. Una suerte de parca, pero cuya característica, es que aparece en una carreta, guiada por caballos negros. Esto sucedió en Tuxpan, Veracruz, el 7 de septiembre del 2024, casi a la una de la madrugada. ¿Acaso solo es un fallo de la cámara, o realmente esa noche sucedió, un evento inexplicable y misterioso? El siguiente video es bastante extraño, aunque se desconoce la fuente original, suponemos que fue hecho por un vecino curioso, y es que la grabación ocurrió desde una ventana, ya que quien lo captó, vio en el edificio de enfrente, algo que llamó poderosamente su atención. Esto es lo que merodeaba desde el otro lado de la calle, pero, ¿qué es esta entidad? ¿Acaso podría ser real? Este video viene de Tik Tok, del usuario Metaphysical Show, y comienza con un hombre explicando que tiene una supuesta grabación paranormal, que describe como la más espeluznante que ha visto en su vida. De acuerdo con él, ocurrió en el bosque que rodea su propiedad, y hasta ahora no consigue explicar que sucedió ese día, él asegura que el video en cuestión, podría demostrar que no estamos tan solos como creemos en este mundo. Sucede muy rápido, pero es posible verlo a la distancia, una aparición es captada caminando en el bosque, a un ritmo normal, antes de que finalmente desaparezca por completo. Este video viene intrigando a los espectadores, porque hasta ahora nadie ha podido explicar con certeza que fue eso que captó, si acaso es real o no. Algunos sugieren que más que una aparición fantasmal, es como si fuera un vistazo a otra realidad, por solo un par de segundos. Entonces, ¿es esta una auténtica grabación paranormal, o es algo más? El usuario Tristan8104, viene documentando los inexplicables eventos que ocurren en su casa, donde a decir de muchos de sus seguidores, está legítimamente encantada. En estas dos últimas actualizaciones, después de que la casa recibiera una limpia, y todo estuviera en paz durante un tiempo, de repente una noche, la extraña actividad volvió, y esta vez, inició en su dormitorio, mientras él trataba de dormir. No, 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 no. No, 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 no. El sonido de la vieja puerta lo despierta, y como si lo que sea que la abrió, estuviera jugando con él, la puerta se cierra muy lentamente. Además, si prestas atención, mientras él está grabando, es posible ver lo que parecen ser orbes paranormales. Pero como si esto no fuera suficiente, algo aún más inquietante y extraño, sucedió días más tarde. No, 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 no. No, 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 no. Después de escuchar golpes provenientes de su habitación, Tristan se acerca a investigar, pero cuando estaba a punto de llegar, la horrible visión de alguien parado debajo de la manta de su cama, lo detuvo en seco. Mirando aterrorizado, Tristan enciende una luz, y en ese instante, eso que está debajo de la manta, desaparece. Y cuando él precavidamente entra a la habitación, no hay rastro de nada, ni nadie. Un hombre venía viajando en tren, un medio de transporte poco común en estos días, por lo general quienes viajan por este medio, lo hacen con la intención de apreciar los paisajes. Ese es el caso de este hombre, quien venía grabando desde la parte trasera del vagón del tren. Era un día acogedor, así es que encendió su cámara para capturar el momento mientras apreciaba la naturaleza. Pero en su lugar, captó algo perturbador. ¿Lograste verlo? Si miras bien, se puede distinguir lo que parece ser una extraña aparición fantasmal caminando por las vías del tren, antes de que el video termine abruptamente. Lamentablemente el video en sí, no provee mucho contexto sobre el evento, así es que no se conocen todos los detalles que ayudarían a saber si esto en realidad sucedió o no. Sin embargo, no es difícil imaginar que quizás alguien haya podido fallecer en un lugar así, y que en ese preciso momento, el hombre captó un alma perdida y atrapada. Entonces, ¿será real o falso? De cualquier manera, es innegablemente espeluznante.